Rainforest Alliance, velando por el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las personas, implementa mejoras en infraestructura y capacitación a productores de plátano en la región de la Blanca San Marcos. Rainforest nos está apoyando mucho en ese tema de la mejora continua, tratando de ser amigable con el ambiente y tratar de trabajar con buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura. Los productores involucrados se han percatado de importantes cambios en sus fincas. La capacitación continua, los temas de capacitar al personal sobre buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, el tema de rotulación, el tema de las instalaciones también para los trabajadores, para que los trabajadores tengan buenas instalaciones donde elaborar y el tema también de los rodaluyos va para evitar la exparción de patógenos, la construcción de los comedores para los trabajadores, el sanitario para los trabajadores, el biodigestor también, que ayuda mucho a que el personal esté más cómodo, recolecciones de plástico, nylon. Pero, por ejemplo, que los muchachos ya se toman el tiempo de cuando miran un plástico o una basura que no sea natural, la levantan y la traen a un recipiente adecuado. El triple lavado, eso, pues para nosotros es nuevo, pero ahorita ya lo estamos implementando. Eso es algo, algo bien importante, algo de lo que estamos aprendiendo ahorita, en base a las charlas que nos han venido a impartir. Los involucrados, muy entusiasmados, anhelan mejoras al seguir trabajando con el apoyo de Rainforest Alliance. Y va a mejorar todo, desde la producción en la plantación hasta el precio y del producto, que va a hacer mejor la calidad. Y, lo más importante, la salud de cada empleado. Pues en un futuro esperamos tener los beneficios de contar con un personal ya capacitado, un personal que conozca el cuidado del medio ambiente, el buen uso de los plaguicidas, y que podamos cumplir con los registros para más adelante poder tener una certificación. Programa financiado por Fundación Walmart